Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor cierran cantigo Me olvidarás Me olvidarás Cuando la sesión el niño orará el doa que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Bajo la plenumbre de un ferro se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que he querado por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán cantigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Todas las sesiones el niño orará el doa que un niño ¿Por qué te vas?